Dios nos habló a su Hijo Dios y lo nombró Nuestro Emmanuel La profecía fue en él cumplida Dios con nosotros, nuestro Emmanuel Dios nos habló a su Hijo Dios y lo nombró Nuestro Emmanuel La profecía fue en él cumplida Dios con nosotros, nuestro Emmanuel Los niños, vamos a ofrendar ahora, ¿ok? Ahora es el tiempo de ustedes, amén El hermano nos ayuda a hacer la guitarra Traigo mi ofrenda a Cristo, amén Me ofrendan un cántico nuevo también Gloria a Dios En do, mi hermano, en do Prego mi ofrenda a Cristo, a Cristo, a Cristo Prego mi ofrenda a Cristo, a Cristo, a Cristo Prego mi ofrenda a Cristo, mi ofrenda a hoy al Señor Mi ofrenda a hoy al Señor